Amigos televidentes, tengan buenos días. Iniciamos con su boletín informativo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Empezamos. Estamos de regreso. Hoy es un día importante para todo el país. Es la inauguración de la hidroeléctrica más importante del Ecuador, Coca-Codo Sinclair. Tenemos preparado un informe para todos ustedes. Adelante. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair está en la recta final. El vicepresidente Jorge Glass aplastó el botón y dio inicio a las operaciones de las cuatro primeras turbinas de esta histórica megaconstrucción ecuatoriana. Este último hito coloca al país como un ejemplo regional en la generación de hidroelectricidad limpia, renovable y soberana. Las cuatro turbinas generan 750 megawatts de electricidad. En sus etapas de estudio y construcción que comenzaron el año 2010, se han desarrollado importantes hitos. El desvío del poderoso río Coca en el año 2013. El 4 de febrero del 2015 terminó de perforar la tuneladora TBM-2 y el 7 de abril la TBM-1. Juntas completaron 25.43 kilómetros de longitud, distancia similar a recorrer desde la mitad del mundo hasta el centro histórico, el túnel hidráulico más largo del Pacífico Sur. Y la colocación y pruebas de la primera turbina Penton. Coca-Cola Sinclair está diseñada para trabajar con ocho turbinas y hoy las cuatro primeras turbinas ya están a su máxima capacidad. Progresivamente, en pocos meses, la hidroeléctrica más grande de la historia ecuatoriana generará 1.500 megawatts de electricidad que abastecerán al 30% de la demanda nacional y ahorrarán 600 millones de dólares por año. Una megaconstrucción que cambiará la matriz energética del Ecuador y nos permitirá exportar energía. Como decíamos, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair se inaugura hoy con la presencia del presidente de China Xinjiang Ping y el presidente Rafael Correa Delgado. Esta hidroeléctrica que tiene una inversión de 2.245 millones de dólares y que se prevé que es el 80% financiado por el gobierno chino y el resto es por el gobierno ecuatoriano. Esta inversión se ha dado en los nueve años de la revolución ciudadana del presidente Rafael Correa Delgado. La hidroeléctrica se encuentra en los cantones de Chaco y Gonzalo Pizarro, entre la provincia de Napo y Sucumbíos. La hidroeléctrica prevé que 1.500 megawatts se produzca en todo el país, teniendo energía para poder exportar a los demás países vecinos. En este momento tenemos imágenes de lo que está sucediendo en Quito, en el EQ911 en Quito, con la presencia del presidente de China Xinjiang Ping y el presidente Rafael Correa Delgado. Hasta el momento se está realizando el recorrido en el EQ911 en Quito, donde se prevé que más adelante van a presenciar la inauguración de esta hidroeléctrica. Que por cierto, las cuatro primeras turbinas de la hidroeléctrica fueron inauguradas el pasado 14 de abril por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encargó de incorporar posteriormente dos turbinas adicionales el pasado 20 de octubre. Allí están las hidroeléctricas que se inaugurarán el día de hoy. Estamos en vivo informando desde el campo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siendo las 11 de la mañana con 12 minutos. Las imágenes que estamos viendo son imágenes en vivo de la hidroeléctrica que en estos momentos, en pocos minutos, se va a inaugurar por el gobierno de Rafael Correa Delgado. En los nueve años de la Revolución Ciudadana ha tenido una relación muy importante entre el gobierno chino, que se inició desde el 2007 y que prevé ahorrar 600 millones anualmente. La empresa china, Sino Hydro, acompañará a la hidroeléctrica un año. Luego, posterior de este tiempo, ya habrá técnicos ecuatorianos quienes estarán encargados de esta hidroeléctrica del funcionamiento. Hasta el momento, vemos las imágenes aéreas de la hidroeléctrica que en pocos minutos será inaugurada por estas dos naciones. Desde el ECU-911 tendremos también el recorrido de los presidentes de Ecuador y de Estados Unidos. Además, tenemos la información de que el gigante asiático ha invertido en esta hidroeléctrica 2.245 millones. Y que el 80% ha sido financiado por este gobierno. Ahora vamos con imágenes del ECU-911 para obtener la presencia del gobierno de China con el presidente Xinjiang. Quiero ayudar al gobierno de Ecuador para construir un hospital integrado grande con un total de 120 camas que abarga medicina general, cirugía, ginecología, odontología y la rehabilitación física, entre otros servicios complementarios. Tercero, la central hidroeléctrica de Coca-Cola Sin Grair. Este proyecto también se construye por las empresas chinas y también es la central más grande de Ecuador. Y la capacidad instalada llega a 1.500 megavatios, que representa el 25% de la capacidad instalada total de Ecuador. Estima que el año que viene la generación eléctrica llegará a 8.800 millones de kilovatios hora, que representa el 37% de la calidad total de Ecuador. A continuación, invitamos a la vocera Janice Rosada para seguir moderando este acto de inauguración y culminación de estos proyectos. Agradecemos las palabras al señor ministro de Comercio de China, Gao Kucheng. A continuación, invitamos al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y al presidente de la República del Ecuador, A.E. Correa Delgado, a develar la placa conmemorativa que evoca la cooperación entre nuestras relaciones. A continuación, el proyecto de fortalecimiento y equipamiento para el ECU-911. En estos momentos se encuentra el presidente Rafael Correa, previo a su discurso para poder presenciar la inauguración de Coca-Cola Sinclair. Como decíamos, es una obra importante porque dará energía al 30% del país y también unos 1.500 megavatios para todo el país y también poder distribuir a los países vecinos. En estos momentos vemos las imágenes del presidente Rafael Correa y el presidente chino, Xi Jinping. El mandatario chino también tiene previsto viajar hoy viernes a los países Perú, Chile y Bolivia para poder reunirse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ahora tenemos la información de que la reconstrucción de los hospitales de Bahía de Caraques y Chones será financiado por el gobernante chino. Unas noventas compañías chinas también operarán en Ecuador en todo este trayecto de los nueve años de relación con el gobierno de Ecuador entre Rafael Correa y el presidente Xi Jinping. Las provincias de Napo y Sucumbíos verán la inauguración de esta hidroeléctrica en los cantones exactamente en Chaco y Gonzalo Pizarro. La empresa china Sinohidro permanecerá durante un año y posteriormente se encargarán técnicos ecuatorianos de administrar toda esta hidroeléctrica, que es una de las más importantes en la historia de nuestro país, que ha sido financiado por el gobierno de China y que ahora el gobierno de China es uno de los inversionistas más importantes para todo el país. En estos momentos vemos imágenes aéreas de lo que es la hidroeléctrica y son imágenes en vivo desde las provincias de Napo y Sucumbíos, en el Cantón, Chaco y Gonzalo Pizarro. El gigante asiático ha sido una clave para el país, pues es uno de los mayores inversionistas en esta obra, que hoy se inaugura y es el sueño de todos los ecuatorianos y principalmente de esta revolución ciudadana de los 10 años. Ahora tenemos las cuatro primeras turbinas que fueron inauguradas el 14 de abril por el vicepresidente de la república y que posteriormente dos turbinas más se dieron el 20 de octubre pasado por el vicepresidente de la república. Hoy se prenderán dos turbinas más, que en total serán ocho turbinas en funcionamiento de lo que es la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y se ahorrará 600 millones anuales por esta mega construcción. Hasta el momento tenemos información de que esta inversión es de 2.245 millones de dólares. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!